El acto de prender las velas no solamente pertenece al cristianismo, sino a muchas religiones, son las luces, el brillo, los signos que hay en el cosmos, las estrellas, y nosotros lo representamos con las velas que son símbolo de vida. ¿Qué es la sal? Imagínense, si les digo que necesitan 5 o 6 kilos de sal para esta receta, me dirán, no, yo soy hipertenso, no se preocupen. Hay una forma, en realidad lo que viene a ser la sal es un conductor de calor refractario, es decir, la sal con un poquito de agua se pone muy duro y hace una especie de hornito, y es así como se cocina esta receta, es maravillosa. Necesitamos un recipiente para poder ensamblar, esto es muy divertido. Soy Pedro Raúl Avilateco y toco violín, el de Minero Swing. Adrián Vela, el contrabajo. Mi nombre es Carlos Alvíncula y toco la guitarra. Bueno, el grupo tiene más o menos un año, un año, acaba de cumplir un año. Bueno, al comienzo nos juntábamos como que para jugar, porque a todos nos gustaba el jazz y todos teníamos ganas de aprender, entonces nos reuníamos en Barranco, en el parque, a tocar en la calle y de repente las cosas se fueron poniendo más serias, sin querer, sin querer queriendo, nos empezaron a llamar para acá, nos empezaron a llamar para allá y se hizo el Minero Swing. El nacimiento de Dios, en este caso, simboliza el cierre y el inicio de un nuevo ciclo en la vida de todos nosotros. Y bueno, las familias se juntan este día para celebrar el hecho de que este ciclo está volviendo a empezar. La primera, Jingle Bells, en realidad fue una cosa casi instantánea. Era la música que hay en el hecho de que escuchamos Navidad y es la canción que nos viene a la mente. Es como que estábamos buscando una canción que nos ayude con el color y con el sonido para poder arreglarle ese estilo. La segunda, Jingle Bells, en realidad fue una canción que nos conduce a la canción que nos dañar. ¡Gracias! 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 La mete al horno y ya lo sirve. Comemos pavo con relleno, también compramos ensalada rusa, ensalada de frutas, arroz árabe, champán, brindamos todo por un año mejor. El pavo con puré de manzana, es rico. A ver, comemos un panetón, un chocolate y principalmente el pavo. Lo que nos gusta a nosotros comer es pavo y chocolate, lo común, y panetón, aparte de relleno y otras carnes más de lo que podemos juntar en la familia. Bueno, lo divertido de esta receta es que lo hago todo con las manos. La sal va a ser la base y también va a cubrir todo. Bueno, y sin miedo a la sal como ingrediente, sino, como dije, es un conductor de calor, es nuestro hornito. Hacemos una base, ponemos, más o menos depende del tamaño de la chita, hacemos una base de sal en la parte de abajo, para que ahí descanse. Idealmente la sal de abajo siempre tiene que ser más delgada, la de arriba podría ser la sal de cristal, mucho más gruesa. La chita tiene dos lados a veces, es decir, depende cómo lo hayan cortado, entonces es mejor poner el lado donde la panza está más grande para que no entre tanta sal. Esta parte de todas maneras va a sufrir un poquito, digamos, va a ser la más salada, pero todo el resto no va a recibir para nada la sal dentro. La piel de la chita es gruesísima y la cubrimos íntegra. Adoro esta receta, me encanta. También se hace con un pez que se llama loro, porque tiene la consistencia como de la langosta y es lo que pasa con la chita, que son de piel muy firme. Por ejemplo, tú haces esto con un atún y se te deshace íntegro, el atún es suavecito y haces como si estuvieses jugando en la arena haciendo tu escultura y la compactas para que no se escapen los aromas y se queden todos ahí. Y adentro no tiene nada la chita, está desviscerada y la hemos, por recomendación de Andrea, nuestra proveedora del mercado de Surquillo, con todo y escamas. Y luego, ¿para qué es el agua? Para que se ponga un poquito más dura la costra de sal. Eso es todo. Ahora sí, al horno. Nos conocemos desde el 2008. Desde ese entonces hemos estado en proyectos juntos, primero de teatro, después de música y nos gusta componer juntos. Me gusta todo tipo de música y me disgusta todo tipo de música, ¿no? Hay villancicos muy lindos y hay villancicos muy desesperantes, podrías decirse, ¿no? Cuando entras a una tienda a comprar y, bueno, o escuchas el villancico grabado en la lucecita del árbol de Navidad, que se desafina un poquito, es desesperante, ¿no? Pero hay villancicos hermosos y me encantan. No me gustan mucho los villancicos. Me hacen pensar en tiendas. O sea, digo, época navideña, entras a una tienda y todo lo que suena son villancicos, ¿no? Me hace pensar en cosas que no me gusta hacer, como ir a comprar. Lo que pasa es que para mí la Navidad tiene un sentido familiar. Esa canción, Nace un niño, se la compusimos para mi sobrino, el hijo de mi hermana, que ella vive en Estados Unidos, entonces pensaba que era un bonito regalo hacerle una canción. Entonces, creo que para nosotros, tal vez, la Navidad significa eso, estar en familia. Amanece, Nace un niño, amanece, Nace un niño. Viento, llévale, 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 solo lo bueno. Viento, llévale, llévale, solo lo bueno. Desde lejos pienso en tu mañana. Desde lejos pienso en tu mañana. Nace un niño, amanece, Nace un niño. un niño. Sol enciéndele, enciéndele, todos sus sueños. Sol enciéndele, enciéndele, todos sus sueños. Sol, enciéndele, enciéndele todos sus sueños Las cenas navideñas en casa, bueno en mi caso, constan en lo que es el pavo, lo tradicional O puede ser un pollo, el chocolate y el paneto En navidad solemos comer pavo, en algunos años preparamos chancho En la mesa hay vinos, hay uvas, lentejas, arroz Lo típico que vendría ser el tamal, el panetón, el pavo, por ahí el chancho asado, chocolate La comida tradicional que comemos es pollo, porque pavo no mucho nos gusta, ¿no? Comúnmente comemos pavo con panetón, chocolatada Es lo común que se come en casi todas las familias, ¿no? En todas las casas Pavo, chocolatada, panetón, frutas, un champán ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video